CNC Noticias Somos el canal de Nuestra Gente y queremos estar más cerca a su sector. Les presentamos nuestra sección comunitaria. Música Preocupante la situación que les toca vivir a las personas ribereñas a la quebrada Los Luices en el barrio Buenos Aires por las permanentes crecientes que inundan las viviendas en este sector, al parecer por la remoción de terrenos en la parte alta. El problema es que desde que el señor Arturo inició a bajar el terreno, toda la tierra que sacó se lo bajó a la quebrada y cada vez que llueve se lo inmunda el sector. Pero acá en el sector sí, eso los niños, eso para cruzar a la quebrada, ese es un problema, que toca esperar que seque por qué. ¿En ocasiones cuánto tiempo les toca parar con las casas, con el sector inundado? Hay que una hora y media, dos horas, después de que llueve. Digamos, porque como uno puede, digamos, en la situación somos dos tipos de personas de, digamos, bajo recursos, pues toca una aguantada, necesitamos que el señor le haga el favor de venir y, bueno, canalizar a la quebrada para que estemos como estábamos anteriormente. Las personas afectadas informaron a CNC Noticias que ya le han notificado en varias ocasiones a los propietarios de los terrenos para que canalicen la quebrada y así evitar una tragedia. Eso sedimentó la quebrada y hoy vivimos las inclemencias del clima. Estamos salvos estos días porque no ha llovido, pero cada vez que llueve se nos están inundando las casas. Eso nos ha traído muchos problemas, como enfermedad de muchos vectores en el sector. Y estamos abocados en que cualquier momento la tierra que está todavía ahí cerca a la quebrada se pueda taponar y pueda generar una avalancha o un deslizamiento y pueda afectar el sector y también afectar con vidas humanas. Las dos personas antes mencionadas son los propietarios de estos terrenos acá? Sí, ellos dicen pues ser los propietarios, pues no creemos que existan otros porque siempre ellos son los que han vendido los terrenos acá. ¿Se ha logrado hablar con ellos para que de luego puedan canalizarla en la quebrada? Pues ellos en su momento, como una casa estuvo bastante afectada, vinieron, metieron una máquina, hicieron un trabajo a media y medio destaparon la casa que estaba bastante afectada, pero fue solo eso, la quebrada siguió sedimentada. No han hecho trabajo alguno en la quebrada para alivianar los inconvenientes presentados a la comunidad. ¿Hemos hallado algunas viviendas que ya están próximas a irse porque ya el agua está, en pocas palabras, llevando las bases? ¿Qué nos dicen frente a esto? Nosotros con la comunidad nos reunimos, presentamos un derecho a petición a la alcaldía. Antes de ayer nos dieron respuesta frente a unos llamados que se habían hecho al señor Arturo porque dice en Planeación Municipal que él no tenía permiso para hacer remoción de tierra. Ellos aludieron que estaban haciendo ese trabajo para beneficio a la comunidad que iban a hacer según un lugar de esparcimiento para la comunidad. Cuando es falso, según lo que nos contesta el derecho a petición a la Administración Municipal, estamos esperando porque también lo mandamos con copia a la Defensoría del Pueblo, a ver la Defensoría del Pueblo en qué nos puede colaborar porque aún después de la respuesta al derecho a petición no es satisfactoria porque no se ha hecho ningún trabajo para alivianar lo que está sufriendo hoy la comunidad de Los Luises. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias. La Secretaría del Medio Ambiente desarrolla conjuntamente con la comunidad del barrio La Esmeralda un intenso trabajo en la limpieza de la microcuenca de la Yesca con el propósito de evitar que se puedan presentar desastres que produzcan consecuencias lamentables. Bueno, nosotros tenemos un proceso que es limpieza de diferentes fuentes hídricas en el municipio de Quibdó. Hace aproximadamente 15 días estuvimos en El Caraño. Fue una limpieza que se hizo manual con el apoyo de la comunidad, con el apoyo del grupo de jóvenes. Hoy estamos acá en La Esmeralda. La idea es trabajar no manual sino con maquinaria debido a la gran cantidad de quejas que hemos recibido por inundaciones y todas esas cosas. Entonces, trabajaríamos en La Esmeralda, vamos a trabajar en el sector chicharronal, en Las Margaritas y trabajaremos con máquina también en La Aurora. Entonces, la idea es poder minimizar un poco el problema que hay en cuanto a inundaciones, poder limpiar las fuentes hídricas de diferentes residuos sólidos existentes, hacer rocería en las riberas de los ríos y organizar unos comités de veedurías que permitan que no lleguemos nosotros siempre a limpiar sino que la comunidad se empodere, que la comunidad también, como quien dice, se meta en el cuento y la comunidad de una u otra forma como que sienta el trabajo que se hace y lo apoye, pero también tome como las riendas de todo lo que tiene que ver con las limpiezas. ¿Cuántos operarios, cuántos funcionarios están trabajando, cuántos personales están trabajando, están desarrollando esta labor que se observa bien interesante por lo que va a descongestionar muchísimo esta quebrada de la yesca? Pues depende del sitio, depende de lo que se requiera, en ese momento tenemos 5 personas, cuando estuvimos en Los Álamos tuvimos aproximadamente 10 personas, hoy contamos con una persona que está manejando la máquina, otra persona que tiene la volqueta, la idea es poder llevar diferentes residuos sólidos al botadero marmolejo y no dejarlos en cualquier parte de la ciudad. ¿Y la comunidad cómo ha respondido en ese aspecto? Bueno, la presidenta fue de las primeras que nos solicitó esta limpieza, entonces en Los Álamos se respondió muy bien, acá vamos a empezar organizando los comités de debeduría, como les venía diciendo, en los diferentes barrios, la idea es que la gente se empodere, la idea es que la gente cuando tenga la problemática pueda llegar, pero también que se pueda meter en este cuento y pueda sentir la problemática que tiene, no solamente desde la administración municipal o desde las diferentes entidades que de una u otra manera se vienen vinculando en este caso, sino desde la comunidad, desde comunidad como tal, desde que yo soy un ciudadano y yo quiero ver Quibdolimpia, yo quiero ver también mi ciudad y quiero ver mi barrio limpio, como debe ser. Genesit Torres, secretaria de esta dependencia del municipio de Quibdol, resaltó la importancia de los trabajos y los aportes de los habitantes del sector de la capital, al igual que ha ocurrido en otros puntos de la ciudad. La cantidad de pozos, huecos y aguas hervidas están afectando a los habitantes del barrio Tomás Pérez que viven y transitan en este sector. Es muy malo el servicio porque resulta que desde que hicieron la pavimentada allá a la novena se nos inunda las calles y las casas, entra el agua, no llega hasta la rodilla, el agua dentro de las casas. Se nos han dañado muchos electrodomésticos y nadie le da solución a esto porque no le dejaron desagüe al agua que baja de la carrera séptima. Entonces toda esa agua viene y se ensorba aquí al frente de la casa y esta casa y la de ahí se nos inunda, se nos ha dañado, al señor del lado se le han dañado expedientes. Aquí en la casa a los electrodomésticos les llega el agua como una cuarta, sube el agua dentro de la casa y nadie se ha pronunciado respecto a esto ni nos han dado solución de nada. De hecho estamos hablando del agua que viene de las vías, o sea esto es... Sí, el agua que baja de la séptima a toda se queda en posada aquí al frente porque no hay desagüe para que ella continúe su carrera. Resulta que allá cuando pavimentaron allá a la novena, le taparon el desagüe porque el bus Culver era el que recogía todas estas aguas pero desde que pavimentaron entonces esto se dañó porque el agua se queda en posada aquí al frente porque no tiene desagüe. Expresaron a CNC que han perdido una cantidad de cosas por la humedad. Me tocó subir parte del andén para que el agua no entrara. En este momentico esa ha sido pues la única solución que he tenido porque llovió y no ha vuelto a entrar el agua pero de todas formas la calle está intransitable. Las motos y los carros pasan ya casi metiéndose acá dentro de la casa. A eso vemos allí esto, amén de que a veces deja de llover, los pozos permanecen allí como también viene agua de otros sectores. Sí, el agua que baja de la carrera séptima y de la octava toda baja y se queda aquí en posada al frente, aquí en este sector. De hecho, ¿hace cuánto viene padeciendo, cree que viene padeciendo este problema? No, desde que pavimentaron la calle allá, cuando fue, todo el año, todo el año hemos estado en este problema. Todo lo que ha transcurrido, hasta lo que ha transcurrido este año hemos estado con este inconveniente de estas aguas. Invitaron a la administración municipal para que tome cartas en el asunto. La alcaldesa quedó de hacernos esta vía, o sea, la U, que cogía de aquí hacia adentro y dijo que no, que ya iba a terminar la otra vía que viene de allá. Pues nosotros nos quedamos esperando que después terminaba acá y cada vez que llueve esto se inunda, todas las casas se nos inundan y no hemos tenido ninguna solución sobre ellas que venga porque ya se le ha avisado y todo y no aparece por acá nada. Y todos estamos gastando plata, mire hacia allá, todos estamos subiendo muros y muros porque todo esto se inunda. ¿Vemos allí, la vemos haciendo un trabajo allí? Claro, aquí me tocó subir el andén porque el agua se me mete acá. Para subir el andén porque el agua toda se me mete. Estamos nosotros que desde que llueve estamos achicando acá, que ojalá que ella pasara por acá en momentos que lloviera, para que viera cómo está Tomás Pérez. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. CC por Antarctica Films Argentina Gracias 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 por Antarctica Films Argentina Gracias.